Estamos en el stand de CALB, uno de los fabricantes que más está dando la nota últimamente con esto, sus paquetes de baterías, entre otras cosas, estructurales. Estamos hablando en este caso de una batería LFP de 153 vatios por kilogramo de peso, la retención de densidad energética es de 28%, gestión térmica, y si os fijáis, CALB está haciendo una tecnología de baterías muy parecidas a las Blade de BYD. Como veis están por bloques, no sé si esto es separador o es unidad de líquido, es bottom venting terminal, o sea, tenemos módulo, línea de ventilación y módulo. Esta es la parte delantera de la batería, tenemos los BMS, los puertos de conexión de alta potencia, otro de los puertos que ahora mismo están utilizados, y como veis, estos son los pernos de guiado cuando metes el paquete de baterías, por lo tanto, estos pernos te van a servir para hacer intercambio de baterías. ¿Y qué coches y qué baterías tienen? Pues aquí tenemos el reparto de baterías, CALB tiene estos formatos de baterías todas prismáticas, pero también están trabajando en formatos 46-80, como veis así, y 46-95. Y también tienen base de sulfuro, all-solid, battery y de litio embolsado. Por ejemplo, algunos de los modelos que van a montar la batería de CALB. Tenemos el X-Plan G1 G6, el GAC Neo y el Smart One, que está montando baterías de CALB. Sin duda, un potencial importante, y aquí tenemos un Smart One, que es uno de los modelos que también está montando la tecnología de baterías de CALB. Un fabricante que no es tan grande como CATL ni como BYD, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque están haciendo cosas muy interesantes dentro de la oferta de vehículos eléctricos. y también. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.